En tu pelo tengo yo Del cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal Que tienes y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que hable de él Y yo por eso me amaré Y yo por eso me amaré Y yo por eso me amaré Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo Del cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz Del luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal Que tienes y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero ¡Quiero hacerla! Tú eres todo lo que hable de él Y yo por eso me amaré Y yo por eso me amaré Siento a tu aliento Muy adentro del corazón En tu boca hay un panal Que tienes y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero